Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés escuchando un episodio más de Podcast Agricultura. Hola, el día de hoy es jueves 9 de abril de 2020 y el tema que quiero comentarte es ventajas de la producción en hidroponía. Quiero hablarte sobre la producción en hidroponía porque es un sistema de producción bastante interesante. Es un sistema en el cual podemos obtener muchas ventajas si sabemos implementarlo de manera correcta, aunque, por supuesto, como todo sistema de producción, también tiene ciertas desventajas que hay que conocer para evitar el fracaso de nuestro proyecto. El día de hoy te voy a comentar solamente las ventajas que yo considero tiene la hidroponía y dejaré para mañana las desventajas. Vamos a comenzar con las ventajas de la hidroponía. La primera de ellas, sin estar en un orden específico, es que permite producir en condiciones medioambientales limitantes. Actualmente la hidroponía es la opción más adecuada para cultivar cuando no se tienen las condiciones adecuadas de suelo y agua, es decir, cuando hay ciertas restricciones en estos dos factores. Además, también cuando existen condiciones climáticas adversas, la hidroponía es un excelente medio para producir. En lugares donde el suelo no es adecuado para la agricultura, ya sea porque sea poco productivo, porque esté erosionado o porque tenga algún problema distinto, bueno, la hidroponía es el sistema que deberíamos de implementar. La razón por la cual digo esto es que la hidroponía trabaja con sustratos y con soluciones nutritivas, por lo que el suelo se vuelve prescindible. No es necesario producir en suelo si podemos hacerlo en un sustrato inerte. Además, a través de la hidroponía se aprovecha mucho mejor el recurso hídrico. En la hidroponía podemos llegar a tener sistemas de riego cerrados en los cuales la solución nutritiva se recircula una y otra vez, pasando por ciertos métodos de purificación. Desafortunadamente este tipo de sistemas es muy común verlo solamente en Europa, quizá en Estados Unidos. Aquí en México utilizamos sistemas de riego abiertos, que quiere decir que los sobrantes o los lixiviados de la solución nutritiva, pues, se tiran, no se vuelven a reutilizar. Además, la hidroponía es un sistema adecuado en lugares donde llueve mucho. Esto porque es posible controlar la frecuencia y la cantidad de riego, con lo cual es poco probable que las plantas lleguen al estrés hídrico, ya sea por un exceso de agua o también en lugares donde llueva poco, por un déficit de agua. Obviamente, para que esto ocurra necesitamos una estructura de protección, como puede ser un invernadero, porque en la hidroponía es muy importante tener la fertilización muy a detalle. Y, obviamente, si tenemos las plantas a la intemperie, cuando llueve hay agua que cae en la maceta y entonces ya no sabemos exactamente qué es lo que queda en el sustrato. Otra gran ventaja de la hidroponía es que contribuye a la producción de cultivos de elevada calidad. Y es que la hidroponía te ofrece la posibilidad de controlar, si no todos, si la mayoría de factores que influyen en el desarrollo de los cultivos. Además, como ya te comentaba, si todo esto se conjuga con una estructura de protección adecuada, se puede llegar a controlar la mayoría de factores que nos afectarían o que provocarían una disminución de la producción. Esta es la razón por la cual, en un sistema hidropónico, junto con una estructura de la agricultura protegida, resulta muy factible que podamos llegar a obtener productos de una calidad superior si los comparamos con los productos que podemos obtener a campo abierto. Además, con el uso de sistemas hidropónicos, es posible acercarse al máximo potencial de los cultivos. La idea que tengo detrás de este razonamiento es que el riego y la nutrición mineral se pueden controlar con muchísimo detalle a tal grado que podemos modificar con precisión la cantidad de agua y nutrientes que se requieren en cada etapa fenológica de nuestro cultivo. Una tercera ventaja de la hidroponia es que se puede adaptar para proyectos de distintos niveles porque los sistemas hidropónicos son bastante versátiles. Pueden ser modificados, adaptados según las necesidades de producción que se lleguen a tener y hay que ser conscientes de cuáles son las características socioeconómicas y medioambientales de la zona en la cual queremos implantar un proyecto hidropónico para poder entender cuáles son las necesidades tecnológicas que vamos a requerir. Los sistemas hidropónicos actualmente han sustentado proyectos exitosos a todos los niveles, es decir, tecnología intermedia, alta tecnología y superalta tecnología. Estamos hablando desde grandes empresas que utilizan este tipo de sistemas con elevados niveles de automatización hasta pequeños productores con huertos familiares los que han logrado tener éxito con un proyecto hidropónico porque en ambos extremos es posible adaptar el sistema con iguales posibilidades de éxito. Otra gran ventaja de la hidroponia es que resulta factible controlar todos los aspectos de la producción porque, bueno, en específico me refiero a la cuestión de la nutrición que es uno de los factores prioritarios para tener un cultivo sano pero sin embargo, al nosotros dar la concentración exacta de nutrientes a las plantas también estamos permitiendo que otras cuestiones estén bastante bajo control. Por ejemplo, en hidroponia es fundamental controlar el pH, la conductividad eléctrica tanto de la solución nutritiva como de los drenajes que se obtienen. ¿Por qué? Porque son dos parámetros que nos indican si la nutrición que estamos dando es adecuada y obviamente si nosotros tenemos una nutrición adecuada entonces tenemos una planta sana con menor riesgo a ser atacada por ciertas plagas y enfermedades. Y bueno, si lo combinamos con la producción dentro de un invernadero pues el manejo de plagas y enfermedades debería ser, en teoría, bastante sencillo. La densidad de población de plantas que tenemos en nuestro cultivo es otro factor con el que podemos jugar. La teoría nos dice que si nosotros aumentamos el número de plantas entonces cada planta tendrá más competencia. Si en un invernadero de una hectárea metes 20.000 plantas pues no tendrán la misma competencia que si metes el doble, 40.000. Cuando hay más plantas, estas compiten más por luz que sería el factor aquí restrictivo porque en teoría a cada planta al estar en su propia maceta con su sustrato pues le llegaría la misma cantidad de nutrientes y de agua. Sin embargo, con la hidroponía cuando nosotros le proporcionamos a las plantas las condiciones ideales de riego y nutrición para que tengan un crecimiento óptimo podemos llegar a tener mayor número de plantas por superficie sin que estas tengan una baja significativa en su producción. ¿Por qué? Porque al tener una raíz bien alimentada, bien nutrida con la cantidad de cada uno de los nutrientes adecuada pues tenemos una planta que está menos estresada. ¿Sí? Y bueno, el punto clave aquí nuestro límite sería estaría determinado por la distribución de la luz. Si nosotros encontramos una manera de que todas nuestras plantas aún estando en gran densidad obtengan la luz que necesitan no vamos a tener mayores problemas. ¿Cuál es la gran ventaja de la hidroponía? Que justamente al tener en macetas de diferentes tipos con diferentes sustratos pues las macetas se pueden llegar a mover. No es lo mismo como hacer una plantación en el suelo donde ya una vez plantada el cultivo pues ya no lo puedes mover no puedes variar la densidad de plantación en hidroponía si puedes hacer esto si estás viendo que tienes un problema de falta de luz puedes abrir un poco obviamente también en dependencia del sistema de riego si te lo permite o no. Bueno, una última a ver, déjenme ver una última ventaja de la hidroponía que tengo aquí anotada es que sin duda se pueden tener mayores rendimientos que en el cultivo en suelo si nosotros conjuntamos todas las ventajas anteriores que les he comentado podemos obtener mucho mayor rendimiento por unidad de superficie en comparación con campo abierto eso sí siempre y cuando los cuidados al cultivo sean los adecuados aquí entra una parte de una desventaja que les comentaré el día de mañana porque resulta muy necesario mencionar también que parte del éxito de los sistemas hidropónicos proviene de tener una adecuada atención a cualquier detalle del cultivo algo que nos dicen en la escuela es cuando tú cultivas en suelo el suelo hace el papel de buffer y entonces te ayuda a amortiguar muchísimos factores que podrían afectar al cultivo en hidroponía al no tener el suelo al tener simplemente el volumen de sustrato que está dentro de la maceta si tenemos algún problema de falta de riego nos excedemos en el mismo falta de nutrientes la planta inmediatamente de un día a otro te indica o a veces dentro del mismo día te indica que algo está mal y puedes perder un proyecto en hidroponía en un día cuando en campo esto realmente es más complicado en campo para que tú pierdas un cultivo pues es porque ya llevas una semana o más que no lo atiendes bueno este para que un proyecto hidropónico tenga éxito hay que tener una característica que no puede faltar esta característica es tener la capacidad de resolver cada inconveniente que surja de la manera más rápida y efectiva posible cuando tú pones un proyecto en hidroponía las plantas no te van a esperar a veces ni siquiera un día tienes que resolver los problemas prácticamente al instante incluso hay que entrar en la previsión de posibles problemas el cual es un factor clave para obtener los resultados deseados porque recuerda la hidroponía es solamente una herramienta de producción un sistema como tal depende de cómo se ha utilizado de cómo se ha llevado por lo tanto puede haber proyectos en hidroponía muy exitosos pero también puede haber grandes fracasos hasta aquí las ventajas de la hidroponía que tengo anotadas seguramente hay más considero que estas son las principales recuerda que si tienes alguna duda puedes ir a blogagricultura.com barra contactar me envías tu mensaje y con gusto te responderé recuerda que el día de mañana te hablaré sobre las desventajas de la hidroponía para completar este tema muchísimas gracias por escucharme te espero el día de mañana hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar podcast agricultura de la hidroponía de la hidroponía de la hidroponía de la hidroponía de la hidroponía